Presentamos, Entrevista Presentamos, Entrevista Estaba gestado hasta ese entonces y luego desde hasta ahora, ¿no es cierto? En este momento, ¿cómo está la cultura? A propósito de la ley de cultura que se aprobó en los últimos días, diríamos, del anterior gobierno, ¿se ha avanzado en la aplicación de esta ley? Sí, desde el ministerio nosotros estamos bajo la filosofía, digamos, del presidente Lenín Moreno, que habla de multiplicar la mano extendida del diálogo fraterno con todas las personas que hacen el sector cultural. Y nosotros estamos justamente haciendo los diálogos culturales, ahora mismo empieza uno en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos hecho en Cuenca, en Guayaquil, en diferentes partes, creemos que conversar en territorio sobre lo que significa la ley de cultura, sobre ese reglamento a la ley de cultura que fue bastante apresurado, hecho en los dos o tres últimos días. ¿Se emitió de última hora en el anterior gobierno? Sí, un reglamento de última hora. Creo que tenemos que reformarlo. ¿No se está aplicando el reglamento en este momento? No se está aplicando en este momento, en este reglamento hemos enviado al presidente de la República nuestros puntos de vista primeros sobre las reformas de este reglamento, pero estamos haciendo los diálogos para tener un consenso de toda la ciudadanía y poder enfrentar de otra manera un reglamento que se socialice y que sea bueno para todos. La ley de cultura, nueva de agricultura, busca también implementar una red nacional de cultura, por un lado. Por otro lado, la reapertura del museo y las bibliotecas nacionales. ¿Cómo están estos dos temas? Sí, la ley es una ley orgánica, por eso también se ha formado equipos en diferentes instituciones para estudiar esa ley y en un año poder también hacer reformas a esta ley. Desde luego el Ecuador debe tener un museo nacional, debe tener una biblioteca nacional, es el único país que no tiene. Para decirle, para decirle de otra manera, en la biblioteca nacional no se ha comprado un libro desde hace 15 años, entonces creo, y de la misma manera en los museos nacionales, pero ahora se reabren tres museos que tienen que ver con el museo nacional. Tres museos en la Casa de la Cultura, que es el Museo de Arte Moderno, el Museo de Instrumentos Musicales y el Museo Etnográfico. En la primera parte que corresponde al Ministerio de Cultura todavía no se va a abrir sino en tres o cuatro meses. Yo le comentaba previo a la entrevista, ministro, que hoy se va a anunciar por parte de la Fiscalía la recuperación de documentos manuscritos del general Eloy Alfaro. Si bien es cierto que existen los documentos, pero un documento manuscrito tiene una gran importancia histórica. Desde luego. La parte patrimonial, vale decir, en la ley está bien, está muy bien contemplada. Y creo que el patrimonio cultural, peor aún, el patrimonio cultural que tiene que ver con nuestras luchas independentistas, con nuestras luchas culturales y por la libertad, son importantísimas. Una frase de Eloy Alfaro es buena para los ecuatorianos. Así que ojalá se pueda recuperar eso, que se tenga en el Museo Nacional de la mejor manera, en el mejor lugar, porque eso tiene mucho que ver con nuestra identidad y con nuestro proceso revolucionario. Hubo una agria polémica en tiempos pasados, señor ministro, sobre la elección de autoridades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ley de cultura, entiendo yo, promueve también democratizar la elección de las autoridades de la Casa de la Cultura en elecciones universales. ¿Cómo se está avanzando para que no se dé nuevamente esta situación tan compleja que se dio en el pasado? Claro. Como usted sabe, yo he estado en los dos lugares, digamos, he estado de presidente de la Casa de la Cultura y ahora de ministro de Cultura. Pero nunca quitaré de mi mente aquello de respetar la autonomía de la Casa de la Cultura. Tiene que ser un espacio de debate, un espacio crítico, un espacio autónoma y a eso es a lo que está configurándose todo lo que nosotros hacemos. Anteriormente sí hubo algún problema en cuanto a las formas de elección, pero las formas de elección anteriores, en las que yo gané, por ejemplo, fueron más democráticas. Es decir, participaban todos los miembros de todos los núcleos de la Casa de la Cultura. Ahora ya al final, para presidente nacional, solamente votan los directores de los núcleos. También está la creación del núcleo de Pichincha, creación de la sede nacional, un poco como que se obscurece la matriz de la Casa de la Cultura, que siempre fue contemplada como el lugar visible, legal de los 24 núcleos provinciales. Ministro, hablemos un poquito de la coyuntura política de la que no estamos exentos. ¿Existe malestar, incomodidad en el gabinete ministerial con esta situación que se está viviendo en el país, la relación presidente-vicepresidente? Sí, yo creo que estamos pasando ya esto. Me parece que las aguas están bajando, pero de todas maneras la comprensión tiene que ser un poco más precisa por el bien de todos los ecuatorianos. No es una persona, no son dos personas, es todo el público ecuatoriano que está esperando. Y la apertura del presidente Lenín Moreno ha sido extraordinaria. Todo aquello de los diálogos, todo aquello de poder conversar con todas las personas, de no dar una calidad a las personas sin conversar con ellas, sin escuchar sus pensamientos, no es válido. A mí me parece que necesitamos la unidad y que esa unidad nos va a llevar a continuar con el proceso revolucionario de este tiempo. ¿Usted cree o ve que se pueden acortar las distancias? ¿Usted cree que puede haber una reconciliación entre presidente y vicepresidente después de todo lo que ha pasado? ¿Qué bueno sería, no? Es decir, yo creo que se han recibido muchas ofensas, que el presidente de la República ha recibido muchas ofensas de su parte, pero yo considero que él tiene un espíritu conciliador, un espíritu de la mano extendida, y me parece que sería lo mejor para el Ecuador que cese la violencia, que cesen los epítetos duros, y que tengamos en cuenta que tenemos un pueblo que está escuchando, que tenemos un pueblo que moralmente necesita enriquecerse. ¿Usted cree que han habido, diríamos, frases, comentarios inconsecuentes en contra del presidente Lenny Moreno? No solamente, yo le decía, por la carta esta que envió el vicepresidente de la República, sino también por comentarios que hacen ciertos asambleístas y líderes de Alianza País, e incluso el expresidente de la República. Imagínese, toda persona merece respeto, pero más aún el presidente de la República. Yo creo que él, en el último discurso que fue el día de ayer, dijo que no va a contestar de ninguna manera esos epítetos, que no tienen nada que ver ni con la política, ni con el tratamiento al ser humano. Y yo tengo mucha confianza en él, tengo mucha confianza en su espíritu, y creo que vamos a pasar también este problema. Gracias, doctor. El doctor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura. Vamos a continuar con Javier en la ciudad de Guayaquil, que entrevistará al doctor Francisco Jiménez, constitucionalista. Adelante, Javier. Gracias.